Pertenezco a la ciudad donde todo es normal Con fragmentos de oxígeno para respirar En las calles se murmura que se trafica paz Y en otros lados donde se practica la maldad Más delincuencia, más enfermedad Más estupefacientes que quedan por inhalar En casa me dijeron que nadie debía confiar Y es por eso que me paro donde me quiero parar Hay unos cuantos que me quieren tirar Y otros cuantos que quieren ver mi sangre derramar Señales de la vida que no hay que ignorar Y personas del otro mundo que hay que escuchar Recuerdos vagabundos para recordar Las historias del abuelo que nunca alcanzo a contar Segundos en el tiempo que no regresarán Y los sueños que desaparecen como una estrella fugaz Diferencia entre cielo, fuego y el mar Y una línea muy delgada entre la guerra y la paz Los detalles de la vida que nunca olvidarás Y personas que se fueron que ya no verás jamás Las cortinas se pueden observar Las partículas de vida que comienzan a interactuar Sufro catarsis en mi plano mental Y un desorden enfermizo bajo mi hueso craneal Voces en las paredes que pueden escuchar Pensamientos nauseabundos y el corazón palpitar 420 horas para disfrutar Atardeceres y horizontes por las cuales navegar Mareas en el viento para naufragar Asteroides y galaxias que se pueden conquistar Hay razones por las cuales amar, luchar y odiar Y razones por las cuales alejarte y callar Al final de las tinieblas se pueden observar Las partículas de vida comienzan a interactuar Al final de las tinieblas se puede observar La ciudad de donde vengo donde todo es normal Al final de las tinieblas se pueden observar Las partículas de vida comienzan a interactuar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.